¿Cómo se ha puesto cultura europea en el título? He puesto cultura europea en el título, aunque la gran mayoría son artistas de la edad moderna francesa, arquitectos muchos. La gran mayoría de los que voy a hablar dejaron huella en la arquitectura y en la pintura de la edad moderna francesa y también europea. A un escritor como ejemplo británico, un novelista de la era contemporánea en Francia. El primero de ellos perteneció a la cultura anglosajona. Joseph Addison fue escritor y político británico. Destacó como diputado, vicesecretario de Estado y primer secretario del Virrey de Irlanda. Su fama literaria se asentó en la calidad de la prosa estadística. Creó el personaje de ser Roger de Copperley, ideal del gentleman moderno de la burguesía británica. Las obras son de Tudler y de Espectator, de las que fue miembro fundador junto a Richard Steele. Un escritor importantísimo en la cultura anglosajona del periodo moderno europeo. André Lenotre, o bueno, la gran mayoría del arte de que voy a hablar es arquitectura y pintura en la edad moderna francesa. André Lenotre, como he dicho, fue arquitecto y diseñador de jardines francés. Su padre y su abuelo fueron los famosos jardineros reales. Y además, el propio Lenotre aprendió lo referente al arte de la jardinería, aunque él prefirió dedicarse a la arquitectura y a la pintura. Es decir, fue arquitecto y pintura, eso es como se formó. En 1637 sucedió a su padre en el cargo de jardinero real, en el desempeño del cual llegó a convertirse en uno de los diseñadores de jardines más famosos de todos los tiempos. Realizó varias obras, entre las que destacaron proyectos completos, ampliaciones o modificaciones. Su gran creación fue, sin duda, los jardines de Versalles, que se encuentra ahí en la diapositiva, y bueno, también la apuesta ahí como una de las obras más importantes del propio arquitecto francés. Donde impuso una concepción geométrica conocida más tarde como jardín francés, y muy imitada hasta el siglo XVIII, cuando ya apareció el jardín inglés o británico. Los jardines de Lenotre, de concepción monumental, se caracterizaron por composiciones variadas en las cuales se combinaron arterres geométricos, flores, fuentes y esculturas. Y realizó más obras, el parque de Baus-le-Viconte, las transformaciones realizadas en las tuyerías, y los parques de Chantilly y de Esau. Además, trabajó por Europa. Estuvo en Gran Bretaña, en Alemania, en Suecia y en Países Bajos. Y la obra es Jardines del Palacio de Versalles, que se encuentra en la diapositiva, una de las obras más famosas del propio arquitecto francés. Por cierto, he dicho el término parterre. Los parterres fueron muy icónicos e importantes en la Francia de Luis XIV del siglo XVII. Aquí en España, cuando llegaron los borbones, con Felipe V, también se diseñó por Madrid un parterre. Aunque en comparación con el francés era más pequeño. Pero bueno, también la herencia francesa borbónica española dejó huella por que ocuparon el trono tras la guerra de la sucesión española, que duró alrededor de 14 años. Luis Levo fue arquitecto francés. Fue el más destacado del siglo XVII. Y en particular, cuando le nombraron en 1655 arquitecto y consejero del monarca Luis XIV. Con anterioridad, había realizado mansiones parisinas, como el Hotel Lambert, en la que se apreció ya su gusto por la arquitectura escenográfica. Servicio del monarca. Su primera gran realización fue el palacio de Vaux-le-Viconte, en la cual también participó Le Notre, el anterior arquitecto francés, donde los planteamientos constructivos del arquitecto triunfaron plenamente, dado que a continuación se le encomendó la construcción del palacio de Versalles, que es la hora que se encuentra en la diapositiva. De este último, realizó el bloque central, con la fachada sobre el parque y las dos alas sobre el patio. Un sentido grandioso y volumétrico propio de la arquitectura barroca presidió la concepción de estas obras, al igual que su intervención en el diseño del Louvre. Y entre sus obras también más importantes y restantes, y que dejaron huella en la arquitectura moderna francesa, fue el Hospital de la Saint-Petrieg. Y la obra más destacada es el Palacio de Versalles, que es su obra más importante en su carrera artística. Más artistas franceses en el periodo moderno. François Mansart fue arquitecto francés. Perteneció al clasicismo arquitectónico del siglo XVII, discípulo de Salomón de Brods, con quien colaboró en la construcción del castillo de Columniers, y desarrolló una gran actividad al servicio de la aristocracia parisina. Nombrado arquitecto real, inició la iglesia Val de Grasse, que la finalizó otro artista, Jacques Le Messier, en 1645. Y construyó el propio Mansart, entre otros edificios, los castillos de Berni y de Maisons, y una de las salas del castillo de Blois. Y, bueno, una de sus obras más importantes de Mansart fue el castillo de Maisons, la FIT, que se encuentra en la diapositiva, junto con el propio arquitecto Salomón de Brods, profesor de Mansart, o de François Mansart. Fue arquitecto francés, nombrado arquitecto de la corte del monarca Enrique IV, y de su esposa María de Medici. Los Medici, que tuvieron un gran poder en la Florencia renacentista del siglo XVI, más o menos, y también del siglo XV. Fue una familia de los Medici muy importante en el mundo político. Salomón de Brods proyectó y construyó varios castillos, como el Columies, con el que participó junto con su alumno Mansart, también Blerauco, y palacios, entre los que destacó el de Luxemburgo, inspirado en el Palacio Piti, que se encuentra en la diapositiva del Palacio de Luxemburgo, porque el Palacio de Piti se encuentra en Florencia. Todas estas obras reforzaron la orientación clasicista de la arquitectura francesa de la época, y proporcionaron algunas importantes opciones técnicas desarrolladas con posterioridad de su propio alumno, Mansart, y que, bueno, pues, gracias a Salomón de Brods, dejó huella en su propio alumno, pues, a nuevas técnicas en el ámbito artístico, y sobre todo en la arquitectura francesa. La obra es el Palacio de Luxemburgo, que se encuentra, bueno, está en París, y que se encuentra en la diapositiva. Dos pintores importantes en la moderna francesa. Charles Lebrun fue pintor francés, estudió en Roma con Poussin, y fue uno de los fundadores de la Real Academia de Pintura y Escultura de París, que dirigió desde 1663, nombrado pintor del monarca en 1664, y director de la manufactura de los gobelinos en 1663, un año antes, cuando él mismo fue nombrado pintor del propio monarca, que gracias a él adquirió un notable esplendor. Destacó también como director y organizador de las obras del Palacio de Versalles entre 1679 y 1684, tenía una concepción monumental y didáctica de la pintura, a veces de magnitudes épicas, como en sus cuatro inmensos lienzos sobre la batalla de Alejandro Magno, de sus retratos sobresalió, que se encuentra en la diapositiva, el clasiller Seguier, que es de 1661, y en sus últimos años, ya apartado de cargos oficiales, realizó sus mejores obras. Las dos obras que ya he nombrado, bueno, una de ellas es el clasiller Seguier, que se encuentra en la diapositiva, como he dicho, de 1661, y el detalle de entrada de Alejandro Magno en Babilonia de 1665. Simone Boet fue pintor francés. Una vez superados los últimos vestígios del manierismo tardío, la pintura francesa del 600 entró en su periodo de la mano de Boet, artista destinado a ocupar un puesto de importancia considerable en el programa de la pintura europea de la primera mitad del siglo XVII. Boet dejó huella en el ámbito, al final, artístico del siglo XVII, que fue el primer periodo, o la primera mitad del siglo XVII, que es al final, el barroco, todo ello. Y la obra es Las Musas, Ucranie y Caliope, de 1664, que se encuentra en la diapositiva. René Boulesbe fue novelista francés. Estudió ciencias políticas y derecho, pero no renunció a su carrera literaria y inició sus actividades como autor con la obra Le Médicine de Damme de Nils, en 1896, que es una novela ambientada provinciano, en cuyo estilo campean la ironía y una elegante voluptuosidad. Ahora, la literatura francesa, como la representación que ha hablado de Boulesbe, fue importantísimo en el país como a nivel europeo. En España es desconocido, pero la gran mayoría de las figuras que he hablado son desconocidas en la cultura española. Así que, con ello finalizo. Comento que soy historiador, y si os gusta este vídeo relacionado con el mundo artístico, cultural, europeo, que solo hay dos ejemplos nada más de dos países, británico y francés, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Y lo vuelvo a repetir que soy historiador, y nos vemos en el siguiente vídeo.